muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien chicos pues que os traigo hoy bueno pues nada más y nada menos que un vídeo basado en el calling all devs de hace un par de semanas esencialmente bueno pues de lo que se habla es de las actualizaciones de la tecnología nuclear pero no nuclear de radiactivo ni explosiones sino nuclear del núcleo del juego del core tech updates bien este este vídeo se va a estructurar en tres partes el hay caché después el global persistence de la persistencia global y por último el server machine que como sabéis son las partes clave clavísimas para que para que esto llegue a funcionar para que todo el proyecto de star citizen sigue adelante así que me pareció tener un contenido lo suficientemente importante no y de interés como para que bueno pues para contarlo lo que tontería así que bueno pues sin más dilación vamos a empezar con la primera primera parte que sería el hay caché bien pues lo primero de todo que es el hay caché no pues es una colección de servicios que vincula los servicios del juego y las bases de datos que tienen en backend esto lo que les permite es que el juego almacene no y consulte datos de una manera eficiente y lo más importante que sea tolerante a algún error o a fallas y aquí viene lo bueno la infraestructura del hay caché para el backend está ya prácticamente completa y ahora mismo el código del juego se está editando para escribir y consultar los datos de una manera más más correcta correcta y eficiente qué significa esto bueno pues que el sistema para el hay caché está casi completo y ahora mismo los desarrolladores están en el proceso de integrarlo y conectarlo al juego en sí como bueno pues editando y reelaborando parte del código del juego bueno pues este código que se está optimizando para funcionar con el hay caché y evitar así problemas no relacionados con él además se está preparando está siendo preparado para trabajar de manera efectiva con la persistencia global y también el mallado de los servidores lo que es el server machine y por supuesto la fisicalización de los inventarios como he dicho al principio bueno pues se ha avanzado mucho así que lo que ya ellos mismos pueden decir es que está casi completo y ahora mismo el problema no es no es hacerlo ya está hecho es integrarlo en el juego que es más o menos lo que está diciendo todo el rato están como de una manera para resumirlo que porque es que no quieren decir fechas no quieren decir que falta tanto falta cuanto porque ya sabéis que la comunidad se le echa el cuello pues pasan ya pasan directamente decir fechas y lo único que dicen es lo que os he dicho al principio del vídeo y es que están más cerca del final que el del principio bien bueno y que nos interesa a nosotros bueno pues que cuáles son los mayores cambios inmediatos no que vamos a anotar y bueno en resumen van a ser las respuestas de consulta de servicios con el servidor y también va a tener un poco más de margen con lo que son las fallas y la escalabilidad del juego y tú dices bueno eso está muy bien pero eso que significa bien esencialmente es siempre que nosotros interactuemos con alguna base de datos del juego es decir constantemente vamos a notar cierta mejoría por ejemplo cuando te quitas el casco y te lo vuelves a otra lo cambies por otro casco cuando te cambies la armadura cuando cambias las piezas de tu nave cuando llamas una nave siempre que estás interactuando con con las bases de datos requiriendo llamando pidiendo información y después esa base de datos tiene que guardar la información y los cambios que has hecho pues todo eso va a recibir ahí lo vamos a empezar a notar directamente y con respecto al tema de la escalabilidad que lo he dicho antes bueno pues os quedáis un poco así a que se refieren bueno pues básicamente es que cada vez el juego no sólo es más grande sino que cada jugador tiene más cosas y además hay más jugadores entonces en la escalabilidad se refiere a que este nuevo sistema el i caché es capaz de crecer a la velocidad que crece en la comunidad y la cantidad de dos de cosas que meten en el juego y que todos tenemos bueno pues es capaz de soportarlo porque antiguamente sencillamente no lo era y con esto terminamos lo que hablaron del i caché y vamos al siguiente paso que es la persistencia global global pero existen por existentes que pasa con esto no bueno pues la persistencia global actualmente ahora mismo no ya por fin es soportada ya que bueno pues ya han creado ese marco del i caché y esta infraestructura ha sido completada bueno pues ahora pueden empezar a pensar en la persistencia global en condiciones pero qué es lo que significa esto en realidad bueno pues significa que es capaz de recordar o que deberían de ser capaz de recordar todas las cosas que están en el mundo pero que no tienen nada que ver con un jugador me explico tú en tu cuenta tienes tu nave tu botella de agua dentro de tu nave y dentro de porque es una nave muy grande pues tienes tu rock para minar y también tienes y todo eso pues se lo recuerda pero todo eso tiene que ver con tu cuenta entonces eso se guarda con tu cuenta pero si tú tiras algo un una botella de agua y se queda en la superficie del planeta eso ya sabéis que tito criss quiere que eso se re eso sea súper veraz verídico y tal y que esa botella se quede ahí hasta el fin de los tiempos así que cómo se va a hacer esto bueno pues es este global persistence que ahora gracias a este marco no de la icache bueno pues ya se debería de poder entonces bueno pues como iba diciendo antiguamente sólo se guardaba todo lo que son lo que tiene que ver con los jugadores armas naves armadura etcétera y con la persistencia global bueno pues se quiere guardar todo porque no porque no lo han hecho antes porque la cantidad de data de datos perdón que se tienen que guardar en memoria es tan grande es tan brutal que sencillamente bueno pues bloquearía los sistemas es tan sencillo como eso es lo dejaría todo para constantemente creando y a tomar por saco así que pues directamente ni se intentó sin embargo pues este hay que che pues le da a zig esa capacidad de esa escalabilidad no que hemos comentado antes que es necesaria no para darle soporte a esta cantidad de datos tan brutal que quieren almacenar y manejar de hecho como algo curioso es que ahora mismo ya hay una especie de versión de la persistencia global actualmente en los servidores lo que pasa es que no nos damos cuenta por una razón más muy evidente que es que cuando nosotros hacemos logout es decir cuando nos desconectamos y volvemos a conectarnos aunque sean dos minutos más tarde o incluso inmediatamente lo más normal es que acabemos en servidores diferentes implica esto bueno pues que como los servidores en realidad no están conectados entre ellos pues sencillamente si tú dejaste una botella en el suelo en el servidor a te desconectas y te conectas otra vez y bueno que te desconectas en el servidor b así que sencillamente no vas a ver qué es lo que dejaste en el suelo aunque sí que está en el servidor a así que bueno cuál es el siguiente paso pues claro que los servidores estén unidos en definitiva y con vistas al futuro bueno pues lo que están apuntando es a que toda esta cantidad de información sea más permanente y por supuesto pues sea recuperable de hecho con la idea de bueno ir ampliando poco a poco la cantidad de gente que entra en los servidores y con si acaso en el futuro con las primeras versiones del server machine no de en realidad lo que se busca con todo esto es que a medida que hagamos cosas no el mundo a nuestro alrededor el universo cambie no hay que realmente dejemos una huella en el juego que es que es lo que realmente se busca y bueno con esto terminamos ya la parte del global persistence la persistencia global y vamos a hablar un poquito del server machine bueno y la cuestión es por qué hace falta bueno pues algo que ya sabemos es que actualmente hay un servidor para 50 jugadores no y se cubre todo el sistema esto es muy limitante ya que sólo hay una cantidad finita de potencia de procesamiento y por lo tanto bueno sólo hay un número finito de jugadores que pueden admitir que puede admitir el propio servidor ahora para ampliar este número de jugadores pues se debe dividir esa simulación no en varios servidores la idea original era tener servidores individuales para cada una de las ubicaciones específicas por ejemplo un servidor para por olisar uno diferente para alevsky y en cualquier caso el problema era que es que los jugadores necesitan viajar entre las ubicaciones y por lo tanto la realidad es que se tiene que viajar entre servidores bueno pues los servidores deberían de estar conectados entre sí para que esto pues pudiera suceder bien pues estos servidores deberían de escoger selectivamente a que otros servidores se conecta para permitir al jugador pues la transición entre de un servidor a otro estas conexiones uno pues se irían soltando o se irían apagando a medida que ya no sean necesarias y por supuesto pues se tienen que hacer nuevas conexiones con otros servidores hasta ahí esa es la idea clásica pero bueno dónde estamos realmente actualmente en qué punto estamos bueno pues ahora mismo los desarrolladores están trabajando para que la sincronización de tiempo funcione correctamente entre los servidores para evitar retrasos para evitar desincronizaciones etcétera imagínate que bueno ya es algo que pasa actualmente es a la el propio juego ya tiene una desincronización imagínate si tuviera que conectar no pues con más servidores conectados entre sí este retraso y esta desincronización pues empeorarían entonces esta es la razón por la cual los desarrolladores están intentando resolver el problema de la desincronización ahora mismo es muy probable que este retraso y esta desincronización no se resuelvan por completo y mucho menos no en la primera versión del server machine sin embargo van a intentar reducirlo pues un poquito más adelante lo pasa que esto es teórica haciendo teoría no porque todavía no lo han solucionado los desarrolladores esperan que esto se solucione pronto de hecho hasta el momento ya empezaron a hacer pruebas y ya intentaron conectar dos servidores entre ellos fue una de las primeras cosas que intentaron hacer y esto pues les ha mostrado lo que no funciona y lo que necesitan cambiar para que funcionara porque bueno ya os lo he dicho entre nos y otras es que no 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 le salió bien en la cuestión es que al conectar en los dos servidores los dos servidores se creen los amos y señores de la simulación que tienen entonces es bastante complicado al parecer hacerle entender al otro servidor que en esa transición hay cosas que tienen que compartir que no que ellos no son el jefe y el otro se crea el jefe también no algo es total en cualquier caso esto es más una cuestión de cómo funciona el networking con este motor más que otra cosa actualmente lo que han hecho es como dividirse ahí hay miles de localizaciones independientes y eventos no dentro de estar si dicen lo que están haciendo es como dividirlas no en packs y que esos packs bueno sean capaces de alguna manera que el servidor que se están cargando de eso pues si yo por decirlo de alguna manera no servidora estoy trabajando en esto pues aunque pase al servidor ve aún así de esto en concreto yo soy el boss y tú no pero si pasa al revés pues si hay alguien que está aquí está haciendo alguna de las cosas que tú te encargas como jefe y pasa aquí a mí pues seguirá siendo tú el boss y yo no aunque esté en mi servidor es una manera un poco no he dicho así para que nos entendamos pero así es también como nos lo han explicado ellos mismos por último pero no menos importante es que con respecto a esto mismo nos dicen que bueno van a realizar una segunda prueba dentro de poco ellos creen que además va a salir les va a salir bastante mejor que el anterior porque tienen han escrito un montón de código y han avanzado bastante y dicen que bueno que tienen bastantes esperanzas y que la segunda prueba de unir servidores y les falta dentro de poquito así que nada pues con esto hemos terminado la tercera y última fase la de server meshing y esto es lo que hemos hablado hasta ahora así que en resumen así un poco pues para aclarar las ideas en cuanto a la y caché lo tienen prácticamente terminado sirve para ampliar esa escalabilidad y poder tratar toda esa cantidad de datos tan brutal que normalmente no se puede ya está insisto está está terminado solo hay que implementarlo en el motor con unos cuantos cambios en cuanto a la persistencia global bueno pues ahora que ya tienen el hay caché ya pueden empezar a pensárselo en condiciones así que bueno pues vamos a empezar a ver a ver no de hecho esto a lo mejor es lo que más tarde vamos a ver sobre todo pensando por el server mes sin porque depende un poco de él no pero bueno con el server meshing que avanzan progresan adecuadamente esto sí que es verdad que yo creía que iban a estar un poquito más avanzados porque las veces que crisó haberse hablado al respecto decía no sí sí estamos haciendo avances y vamos muy bien y era como guapo mira qué bien pero la realidad es que me da la sensación de que están un poco verdes no no lo sé yo tampoco soy programador y evidentemente esto es muy difícil pero bueno ahora mismo están en la fase en la que ya van a hacer que los servidores hablen entre ellos y aparentemente funcionan dicho esto pues pues oye pues si lo consiguen ya tendríamos un grandísimo paso dado así que nada chicos pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que si ha sido así pues me dejáis un like un comentario diciéndome que os ha parecido que es lo que más os motiva de esto suscribiros si no estáis suscritos ya sabéis para estar al día de las noticias de star citizen un abrazo para todos y en especial a los miembros del canal chicos nos vemos en el universo chao y 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